No es vanidad, pero ¿por qué? ¿Por qué triunfan los idiotas? Esa es la pregunta. ¿Por qué el éxito está reservado para ellos? Primera parte del argumento de Montaigne es solamente somos responsables del inicio de nuestra acción. La segunda parte de Montaigne es, como los idiotas abundan y finalmente todo se resuelve por el azar, tienen más oportunidad los idiotas, ocho más. Es sencillísimo, yo no sé cómo no, después de haber un derrota, y tantas veces la cabeza no lo hallé por mí mismo, confieso, es de Montaigne, está en sus ensayos. Y es una respuesta que a mí me ha tranquilizado mucho, por eso se las ofrezco para que sean felices. Se explican muchas cosas y las desgracias que nos pasan con esto. Y la segunda cuestión, ¿cuál es la relación entre la felicidad y el pensar? Hace un momento allá afuera recordaba un poema, Rubén Darío, que dice algo así como Feliz el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque ésta ya no siente que no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo con mayor pesadumbre que la vida consiente. Parece que pensar y ser feliz no van de la mano. Por eso le digo que la abuela era malvada porque decía, piensa Oscarito. Me crié el malo y me deseaba el malo. Me voy para atrás y me encuentro el mismo pensamiento en Lord Byron. Me voy más para atrás y me encuentro el mismo pensamiento de que la conciencia, el pensar y la felicidad están separados. Me lo encuentro en una leyenda griega, bellísima, del rey Lidas, que anda persiguiendo al rey de los sirenos, al rey de los faunos, que es el sireno. Un día por fin lo acorrala contra un río y le dice, te quiero hacer una pregunta. El sireno no se pesca para decirle a la respuesta, ¿qué quieres? Quiero saber qué es lo mejor para mí. Para mí, un ser que piensa, un ser conciente. Y el sireno le contesta, lo mejor para ti ya no es posible. Esto no ha sido lo mejor. Pero el segundo lugar, lo mejor para ti, es morir con tu antes.